La mujer tiene razón 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 La mujer La mujer La mujer tiene razón La mujer La mujer La mujer tiene razón La mujer 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 tiene razón La mujer La mujer La mujer se va rápido La mujer La mujer, la mujer La mujer, la mujer La mujer, la mujer, la mujer La mujer, la mujer La mujer, la mujer, la mujer La mujer, la mujer, la monta, la mujer, la mujer autoridades del ayuntamiento y creo que sí sería la verdad le pusiéramos toda nuestra voluntad y toda nuestra gran cariño que le tenemos a nuestro tenis tengo para que sea representado por alguien que venga a engrandecer nuestro municipio yo recuerdo con mucho cariño también aquí a mi compadre Carmelo como una persona que también se ha distinguido porque cada vez que viene le encanta disfrutar de la amistad de los amigos en su casa y más porque es de gordo siempre lo hace con ese cariño y con esa voluntad yo sí quiero invitar a todos nuestros amigos a que busquemos la unidad que entiendo que es el objetivo principal que nos has convocado y que siempre lo hagamos con ese gran corazón y como lo han hecho las canciones aquí de nuestro amigo Betín con el objetivo de fortalecer de vivir en un municipio tranquilo en paz en armonía porque aquí tenemos lo más sagrado que tenemos que nuestra familia muchas gracias Chay por esta invitación gracias de ti a mis tengo y sacatecas los puedo respirar mis ángeles conmigo están sé que me acompañarán y su luz la que alumbra mi oscuridad en mi alma son su guardia y ellos mi orgullo y mi paz corre en mi piel sangre de acero de ojo caliente y tianguis tengo mis ángeles son el sendero mi caminar mis compañeros él fue el guerrero el maestro y ella la flor a corazón abierto mi ángeles conmigo están Amén. Ella me enseñó que el lujo es el con quien y no el lugar. Él me dijo que no todas las voces siempre dicen la verdad. Por ella sé que la grandeza siempre se encuentra en la humildad. Él me amó vestido de mí mismo y sin usar disfraz. La fe es lo que ahora tengo y debo caminar. Serán mis compañeros en cada paso de mi andar. Los llevo en mis recuerdos y su amor curará mi soledad. Saber de dónde vengo es el tesoro más grande que tengo. Los puedo respirar. Mis ángeles conmigo están. Sé que me acompañarán. Y es su luz la que alumbra mi oscuridad. En mi alma vive en char. Son mis guardiales, mi orgullo y mi paz. Corre en mi piel sangre de acero. De ojo caliente y tianguis tengo. Son el orgullo más grande que tengo. Decirle papá al diputado, el contador, el maestro. Y decirle mamá a la flor con corazón abierto. Cierro los ojos y estoy con ellos. Cierro los ojos y estoy con ellos. Cierro los ojos y estoy con ellos. Envuelto en estos algodones de neblina, ¿no? Y que han sido la inspiración de mucha gente. Que han escrito cosas muy bellas. Pero pues también podemos reírnos, ¿no? También podemos estar contentos y echarse una copa. Los que la guitarra esté satinada. Traigo un cantante oficial. Y esta vez no creo que sea verdad. Se llama... Aquí lo conocemos como Carmelo. Allá en Pachuca se llama Mario. Y esto me recuerda a una anécdota que viví personalmente. Cuando llegué a la fiesta de unos amigos, de una familia de amigos, y me encontré con que yo iba acompañado de mi esposa. Y cuando llegué, vi a una rubia que estaba sentada con una minifalda. Con unos ojos muy bonitos y todo. Y dije, hijo de... En mal momento me la encontré. Este... Entonces, este... Pues me senté. Me tocó sentarme al pie de esta rubia. Y le digo, buenas noches. Y me dijo, buenas noches. Buenas noches. La verdad, sentí un escalofrío así, pero también una gran emoción. Y le digo, dice... Alejandra, para servirle. Mucho gusto. Lo que se le ofrezca es unas chalupitas. Era noche mexicana. Unas chalupitas, un pambacito, un chilito. Y le digo, no, gracias. Chalupitas fue, dije, sí. Chalupitas. Y me dice, en la noche soy Alejandra. Pero en el día soy Roberto. Entonces, cuando... Me acuerdo de Mario. De que en Pachuca... De que en Pachuca lo conocemos como Mario. Y aquí de Carmelo. De Carmelo. A ver si en la noche como... Y me acuerdo que tenía una novia hace mucho y le gustaba que le tocara algunas cosas. Y este... No era Juanita. No era Juanita. Sin nombres o por lo menos sin apellidos. Entonces, aquello que le tocaba a ella ahora se los va a tocar a ustedes. Les decía. Me dice... Tú... Tú me acostumbraste... a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas y llegaste a mí como una tentación llenando de ilusión mi corazón yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí por eso te pregunto al ver que no olvidaste por qué no me enseñaste que no me enseñaste que no me enseñaste que no me enseñaste y yo no comprendía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí por eso te pregunto al ver que me olvidaste por qué no me enseñaste como se vive sin ti ¡Bravo! 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 Quiero comentarles que esta canción me la enseñó mi abuelita cuando yo tenía como dos, tres años mi abuelita refugio mi abuelita paterna no se, no recuerdo ni el nombre ni quien la compondría pero se me hace una canción hermosa es un pedacito es un fragmento y pues cuando se está inspirado y cuando se está contento con una guitarra la hincha de micrófono de mucho estante y en aquel entonces las guitarras y los violines se escuchaban con mucho gusto y no había altavoces ni nada de eso pero pero se escuchaba hermoso mi abuelo paterno Benito tocaba la guitarra dicen que muy bonito y le cantaba la canción que decía la noche está serena todo en silencio está solo la luz la humanidad alumbrando esta llave la noche está serena todo en silencio está solo la luna baila alumbrando el portal ven ven niña ven a calmar mi dolor ven que te está esperando tu fiel adorador ven niña ven a calmar mi dolor Ven que te está esperando, tu fiel adorador La noche de esta serena, todo en silencio está Solo la luna parirá, alumbrando estallar Ven, niña, ven a calmar mi dolor Ven que te está esperando, tu fiel adorador Amor mío, que amante siempre te adoraré Yo sin con tus besos y tus caricias Mis sufrimientos agallaré Cuando se quiere, te verás Como te quiero yo a ti Es imposible, mi cielo Tan separado viví Cuando se quiere, te verás Como te quiero yo a ti Es imposible, mi cielo Tan separado viví Tan separado viví Cuánto se quiere, te verás Cuánto se quiere, te verás Como te quiero yo a ti Como te quiero yo a ti Es imposible, mi cielo Tan separado viví Tan separado viví Tan separado viví Es imposible mi cielo tan separado vivir, tan separado vivir. Me vine un tiempo que a mí me gusta venir a Cristina, me voy a gustarme solo aquí. El trabajo no se puede, pero antes me gustaba estar un mes, más, dos meses aquí. Y en alguna ocasión dije, pues escribo muchas canciones para mujeres o amores y esto y el otro, pero no le he hecho una canción a Cristina. Estaba yo aquí en la casa de ustedes y fue algo muy rápido de hacer. Fue como que fluyó muy sencillo de hacer. Llegué a México y estaban mis papás allá en México y les dije, traigo algo para ustedes aquí. Le empecé a cantar y mi mamá empezó a derramar una lágrima y mi papá también. Se conmovió mucho y ahí fue donde yo dije, ah, bueno. Funcionó porque la idea no era que la conociera nadie más más que ellos, era la verdad. Pero bueno, se las canto con mucho cariño y nos sumamos así. Yo vengo de un pueblo escondido en la Sierra de Alguense. Donde tuve una infancia feliz cortando flores de colores. Tengo que explicar porque una vez me dijo un amigo, mi amigo, oye Beto, tu canción está mal, aquí no hay flores. Y yo le dije, es que no entiendes el concepto de lo que estoy diciendo. Flores de colores, yo me refiero a momentos, instantes, situaciones, diferentes tipos de cosas. O sea, no estoy hablando de que voy y corto una flor. Después pensé en cambiar la letra, pero dije, pero me acabo de cambiar, si así está, pues así se quiere. Entonces, a eso se refieren las flores. Y hay mujeres en la Sierra de Alguense. Buasísimas, eh. Sí, como no. Yo vengo de un pueblo escondido en la Sierra de Alguense. Donde tuve una infancia feliz cortando flores de colores. Sumergido entre sus amores, respirando sus olores. Es mi tierra, te anguisteigo, el pueblito de donde vengo. Hoy que he crecido, traigo su esencia conmigo. Sonriendo y llorando, tocando y cantando al lado de algún amigo. En China me cabeo el sol, y en las cruces ignoro el frío. Viendo a mi pueblito querido, en su neblina de algodón. Te anguisteigo, cachito de mi corazón. Donde regalé la primera flor. Donde de niño jugaba el fútbol. Donde encontré el amor. Entre tus cerros y tus ríos. Hoy te regalo esta canción. Soy ser humano por vocación. Que distenguense de corazón. Con tus colinas y montes nunca me cansa voy a andar. Desde Tempeco hasta Manclatenco, pasando por el retoñal. Agua y atrapa para ir a pescar. Y en tus jardines me fui a enamorar. Traigan la mora para brindar. Por la tierra que Dios me vino a dar. Te angusté, cachito de mi corazón. Donde regalé la primera flor. Donde de niño jugaba el fútbol. Donde encontré el amor. Entre tus cerros y tus ríos. Hoy te regalo esta canción. Soy hidalguense por vocación. Tianguis tenguense de corazón. Donde quiera está Dios. Y uno de tianguis tengo. Y hoy con orgullo les digo. Que yo soy uno de ellos. Yo soy de tianguis tengo. Que yo soy un mate nueve y yo. Y él leide a todos los gobiernos estén. Y uno de los pájaros te parecísico is cuerpo. Y yo soy un experto en el trabajo. Y yo soy un experto en el trabajo. Ya en sucede muchoOUT donde 시청ero délissadme. Gracias.